Un ciudadano que iba a bordo de su vehículo en la urbanización La Noria registró el preciso instante en el que delincuentes robaron una camioneta. Lamentablemente, tras darse a la fuga manejando a excesiva velocidad, ocasionaron un accidente de tránsito en la urbanización Las Quintanas, dejando gravemente herido al conductor de un taxi y a sus pasajeros. Son fuertes sonidos en la parte exterior de las predios y nos dimos la sorpresa que una camioneta Toyota Hilux negra estaba siendo robada y estaba en fuga y al llegar a la intersección de Mauricio Simón con María Negrón lo ha impactado al taxi y lo ha dejado muy mal averiado y con tres personas heridas. Sabemos que están en el hospital, están delicadas de salud. Apareció el dueño aproximadamente una hora y media después, indicando que le habían robado. La verdad que desconozco de dónde sería, pero le habían robado en la Noria. El hecho se registró alrededor de las 8 de la noche del último jueves. Al escuchar el fuerte impacto, los vecinos salieron a apoyar a los heridos y observaron cómo los delincuentes salieron ilesos y no tuvieron otra opción que escapar corriendo. Comentan de que había una oficial en la avenida parando vehículos y parece que al verlo a la oficial ha perdido la noción y le ha acelerado con todo lo que ha podido. Pero no le intervengan. Sí, y ha impactado con este vehículo. Uno se ve en las cámaras que uno nada más maneja la unidad y llega a, después de impactar con el predio, llega a salir corriendo y se da la fuga. O sea, encima del delincuente salió ileso. Sí, salió ileso y se ve que un auto lo sigue segundos luego, sale corriendo el auto, también pareciera que eran cómplices. Y dejó la camioneta abandonada. Dejó la camioneta abandonada y a las personas que estaban heridas también lo dejó totalmente abandonados. En esta zona anteriormente también se han visto perjudicados los mismos vecinos al ser víctimas de robos. Sí, todas las quintanas sí, a veces efectivamente se está presentando estos hechos delictivos. Normalmente no viven por acá, pero las personas transitan y, bueno, los emboscan, pues, ¿no? Y den a las autoridades poner mano dura en esta ola delincuencial que azota el país.